Gracias, mi querido público, maravilloso. Este es un espectáculo, ya lo que es un evento grandioso de festivales y exhibición de Chichico para toda la familia. El próximo 28 de este mes, Domingo de Ramos, un espectáculo maravilloso. Va a ser transmitido por el presente de nuevo. ¿Dónde va a ser el espectáculo? Eso va a ser ahí en el estadio, en Planada de Julián Javier. Exhibición, competencia de Chichico. El 28 de este mes, Dios mediante. Así que le suelto a la familia, a todos, a los barrios, los pueblos, municipios que se agreguen y se anoten por 100 pesos, inclusión para la competencia. El primer premio 10 mil pesos, 7 mil, 5 mil y 3 mil pesos. Así que le suelto a todos que vayan a prestar ese evento para recartar los valores, la tradición de la Chichico, para seguir fomentando y aportando a la sociedad y a la cultura. Gracias.